Música Voy a mostrar mi trabajo a través de el dibujo y la escultura Esto van a ser rostros y expresiones Como lo mío es totalmente impulsivo, a lo mejor inconsciente Puedo incorporar alguna de esas cosas sin darme cuenta No es algo que yo lo predetermine o lo piense de esa manera Música Lo que más me interesa es la materia concreta O sea, la materia... porque la materia me da una forma ya Los elementos con los que yo trabajo ya traen una forma predeterminada Y lo que yo hago es como entenderla y darle mi estética a esa materia Yo en mi trabajo soy como muy agresivo en los materiales que ocupo Como soy muy impulsivo, mi trabajo tiene esa cuestión de lo sensorial Música Lo mío se inicia como con un fuego interior Este... el proceso... Ese fuego interior es el que realiza el humo de esa cosa que no se entiende De esa cosa que uno va analizando y va tratando de guiarla En la brasa es la parte más concreta donde uno resuelve lo que quiso hacer o lo que le vino de adentro Y de ahí surgieron las expresiones, trabajar con diferentes materiales, hacer dibujos, esculturas... Pero todo basado en los rostros Me di cuenta que es muy importante el tema o la acción del curador en la muestra Porque se puede apreciar diferente El mismo arte que uno hizo, la misma producción Según que... quien lo cubre Mi idea inicial era solamente la bidimensión Pero después empecé a... A recordar que... A la muestra... Vienen un grupo de... Los chicos que son... No videntes Y me dio esa... Se me ocurrió... Que a lo mejor yo podía incorporar la parte de volumen Porque es un elemento que se puede apreciar de otra manera Esta obra... Iba a seguir transformándose Entonces surgió una idea para hacer más adelante Un mural totalmente... En volumen ... A la mi vida... Esa es la herbiencia... Qué satu raíz... Cuanto un niño supo que era un animal... Esas pólica en acción... Cuando un niño supo que era un animal Se sacó la ropa, y se echó a correr... Le cambió tanta hierba como fue capaz Y ahora quién lo va a curar Somos lo que nos hicieron